Cefaleas o dolor de cabeza relacionado con la otorrinolaringología. De esto nos habla hoy el Dr. Germán Conte. Vamos a su consultorio. Hola amigos de Salud Panamá, soy el Dr. Germán Conte. Le vamos a hablar el día de hoy de cefaleas o dolores de cabeza asociadas a patologías de otorrinolaringología. A nivel nasal, por ejemplo, las sinusitis agudas producirán dolor a nivel de la frente, si es el seno frontal el que está afectado, a nivel entre los ojos o detrás de los ojos si es el seno etmoidal y debajo de los ojos si es el seno maxilar. También podemos tener dolor en la mitad de la cabeza si es el seno efenoidal. Debemos considerar también en el área de la nariz la hipertrofia de cornetes inferiores y la desviación septal. Si estas estructuras están tan engrosadas que producen contacto mucoso, esto también será un desencadenante de migraña. En el área de la cara como causa de dolores de cabeza, debemos considerar el nervio trigémino. Este nervio se encarga de la inervación sensitiva de la cara. Según se afecten las terminaciones nerviosas o se inflamen de estos nervios, se producirá un dolor en banda hacia atrás que tomará desde la mitad de la cara, extendiéndose por la cara hasta el cráneo, y esto se considerará una neuralgia de trigémino. Otra causa frecuente de dolores en la cara o en la cabeza son las inflamaciones de la articulación de mandíbula. Una de las causas más frecuentes de dolor de la articulación de la mandíbula es el brucismo, el cual consiste en apretar los dientes principalmente durante el sueño. Esto se produce principalmente en pacientes que tienen cuadros de tensión o de estrés, con lo cual el paciente podrá tener dolor en todo un lado de la cara que se extiende hacia el cuello y hacia el hombro del mismo lado. Las contracturas musculares en los músculos del cuello, ya sean en los músculos anteriores o posteriores del cuello, pueden también producir dolores de cabeza, principalmente en el área occipital. Como vemos y hemos descrito, hay muchas causas de cefalea y debemos, según el área que nos moleste, acudir el especialista para que nos den el diagnóstico adecuado y el tratamiento indicado. Soy el Dr. Germán Conte, otorrinolaringólogo del Hospital Pacífica Salud. Estoy a sus órdenes.